Preparándose para la temporada 2022, si usted quiere recibir su reembolso sin demoras, debe seguir todos estos consejos tributarios que le voy a presentar. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, preparador profesional. Si usted quiere recibir su reembolso, rápido, quédese hasta el final del video. Suscríbase al canal y denle un me gusta. Comparta este video, amigas y amigas. Aquí comenzamos. Prepararse para recibir la temporada de impuestos 2022. El servicio de impuestos internos le alenta para que usted, todos los contribuyentes, incluidos las personas que recibieron los pagos de impacto económico o pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. A tomar medidas importantes. Para ustedes, presentar sus declaraciones de impuestos a tiempo, en el año 2022. Es necesario planificar, ya que puede ayudar a que las personas presenten declaraciones precisas y eviten retrasos en el procedimiento. Retrasar los reembolsos puede ser algo tortuoso. Este es el primero de una serie de recordatorios que voy a hacer para que usted, como contribuyente, esté preparado para la próxima temporada de impuestos. Usted debe reunir y organizar todos los documentos, sus archivos tributarios, los registros. La organización facilita la preparación de una declaración de impuestos completa y precisa. Acuda donde un profesional tributario de su confianza. Esto ayudará a evitar errores que pueden resultar en retrasos en su reembolso. Las personas deben tener toda la información tributaria disponible antes de presentar la declaración de impuestos. Y deben asegurarse que ésta sea presentada completa y precisa. Debe notificar al IRS si su dirección cambió y notificar a la Administración del Seguro Social si usted se casó para cambiar el nombre. Recuerde, la mayoría de los ingresos son tributables. El mantenimiento de los registros es imprescindible. No olvide traer la forma W-2, los formularios 1099 que los bancos y las agencias le emiten si es que usted tiene dividendos o intereses. O usted puede tener compensación por desempleo o puede tener una distribución, pensiones, anualidades o ya está jubilado y está recibiendo las formas de su jubilación. Los formularios 1099-K, 1099-NEC o W-2 y otra declaración de ingresos de los trabajadores. El formulario 1099 de intereses. Cualquier otro documento de ingresos y registros si es que usted tuvo venta o compró monedas virtuales. Los documentos de ingresos pueden ayudar a las personas a determinar si son elegibles para recibir los créditos. Además, las personas que necesitan conciliar sus pagos por adelantado del crédito tributario por hijos y el crédito tributario de prima necesitarán una información relacionada de este año 2021. Los contribuyentes también deben mantener los documentos de fin de año que incluyen la Carta 6419. Monto total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos en 2021 para conciliar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. La Carta 6475, su pago del impacto económico de 2021 para determinar su elegibilidad para reclamar el crédito de recuperación de reembolso. El formulario 1095A, declaración del mercado de seguros de salud para conciliar los pagos adelantados del crédito tributario de prima para la cobertura de salud. En la línea se proporcionará de manera segura la información de su cuenta de impuestos en irs.gov. Esta ayuda le proporciona la información importante para su presentación. Visite la página del IRS. Las personas que tienen acceso a la cuenta en línea pueden acceder al portal de actualización del crédito tributario por hijos CTCUP para obtener información acerca de las fechas y montos de pagos recibidos. Los contribuyentes necesitan esta información para conciliar los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos junto al crédito por hijos que reclaman cuando presenten su declaración de impuestos 2021 el próximo año a partir del 18 de enero 2022. Los contribuyentes elegibles que reclaman el crédito de recuperación de reembolso de 2021 pueden iniciar una sesión en su cuenta en línea para ver los montos de su pagos del impacto económico y de esa manera reclamar el crédito preciso al presentar la declaración de impuestos. Si usted tuvo un nuevo niño, nació, él no ha recibido ese crédito y debe reclamarlo. Las personas que aún no han creado una cuenta en línea deben actuar pronto. Aquellos que ya lo han hecho deben revisar si todavía pueden iniciar la sesión sin problemas. Los contribuyentes con preguntas acerca de cómo crear una cuenta o cómo iniciar su nombre de usuario o contraseña pueden encontrar ayuda en cómo inscribirse para ciertas herramientas electrónicas de autoayuda. Las personas deben actuar ahora si necesitan crear una cuenta si no pueden verificar su identidad en línea hay una opción por correo que puede usarse, pero eso tomará mucho más tiempo. Los contribuyentes que tienen una cuenta en línea pueden ver los montos de los pagos del impacto económico, acceder al portal de actualización del crédito tributario por hijos para obtener información acerca de sus pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. Los contribuyentes que tienen una cuenta en línea. Las personas pueden considerar ajustar su retención si adeudaron impuestos o recibieron un reembolso grande el año pasado. Cambiar la retención puede ayudar a evitar una cuenta más grande de impuestos o permitirle a las personas quedarse con dinero en el día de pago como un reembolso. Los cambios en la vida, el matrimonio o divorcio, la llegada de un niño, aceptar un nuevo trabajo, un incremento de sueldo, también pueden ser razones para cambiar el monto de retención semanal en su trabajo. Los contribuyentes pueden pensar en completar un nuevo formulario W-4 para que las retenciones sean más significativas si usted está ganando más dinero y de esta manera no deber nada al fin de año. Las personas también necesitan considerar los pagos estimados de impuestos, los contribuyentes que reciben ingresos no salariales sustanciales como pago por el trabajo de cuenta propia, ingresos de inversión, la porción tributable de los beneficios del Seguro Social, que se tributa hasta un 85%, y en algunos casos ingresos por pensiones y anualidades pueden tener que hacer pagos trimestrales de impuestos estimados. El último pago de los impuestos estimados del 2021 vence el 18 de enero de 2022. Los contribuyentes pueden iniciar la sesión en su cuenta en línea para hacer los pagos. O visitar irs.gov, línea oblicua pagos. Los números del contribuyente ITIN son importantes y deben renovarse si están vencidos y tienen que incluirse en una declaración de impuestos federales de los Estados Unidos. Si un ITIN no se usó en la última declaración de impuestos federales de los Estados Unidos, al menos una vez en los últimos impuestos del 18, 19 o 2020, el ITIN expirará el 31 de diciembre de 2021. Como recordatorio a los números ITIN, los dígitos 70 al 88 en medio han vencido. Además, los ITIN con dígito 90 al 99 en la mitad que se asignaron antes del 2013 han vencido. Las personas que presentaron anteriormente una solicitud de renovación que se aprobó no necesitan renovar nuevamente. Desea un reembolso más rápido, una cuenta bancaria acelera los reembolsos tributarios con el propósito de depósito directo más rápido y no se pierde el cheque. El depósito directo permite a las personas un acceso más rápido a su reembolso en comparación con un cheque por correo que va al buzón. Aquellos sin una cuenta bancaria pueden aprender cómo abrir una en el banco asegurado del FDIC o a través de la herramienta nacional de localización de cooperativas de ahorro y crédito. Los veteranos pueden usar el programa bancario de beneficios para veteranos para obtener servicios financieros en los bancos participantes. Recuerde, la declaración de impuestos es obligatoria si usted ha tenido ingresos. Planifique con tiempo toda su documentación. No olvide buscar un preparador honesto, profesional. Revise la página del IRS y encuentre uno cercano a su domicilio. Gracias por atender este video. No olvide suscribirse a este canal. Aquí le damos información idónea, precisa, concreta y que le sirve a usted, especialmente en la materia contable y de impuestos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.